Hoy que siempre cae con vos, a mi morir de tu corazón Voy a brindar con la niña, por la que extraña querida Por la mi amada, por tu país, por mi historia y por ahí No me has cambiado con mi vida, me amará más de tu vida Por la mi amada, por tu país, por mi historia y por tu país A mi morir de tu corazón, voy a brindar con la niña, por la que extraña querida Muchas gracias Muchas gracias